A oscuras, callada, está sola en su casa El tiempo se para cada vez que vuelve a recordar Se niega, no acepta que ha perdido su guerra Pero ella nunca llora porque ya no sabe llorar Prefiere estar sola pensando en sus cosas Si sale de casa algún atraco y poco más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!